Mi vida es un aeropuerto por mes, una institutriz en lugar de colegio. Esta soy yo. No es una mentira. Hasta hoy viví en Madrid. Ahora estamos volviendo con papá a Buenos Aires. En unos meses, quién sabe a dónde. Mi papá viaja mucho. Mi mamá... Bueno, mi mamá ya no está. Última llamada para el vuelo con destino a Buenos Aires. Por favor, embarca por puerta católica. Hace más de media hora que se ha ido la niña. Tendría que haberla acompañado. Bueno, mi hija la manchó. Aunque fue un accidente, corresponde que ella busque algo para limpiarla. Por supuesto que corresponde, señor Germán. Pero ya sabe lo despistadas que son las niñas a esa edad. Viven del gran holgorio, en sus sueños. ¿Y todo es responsabilidad de quién? Internet. Ya quisiera usted, señor Germán. Nada de Internet. Las hormonas. Cuando el espíritu adolescente despierta, no hay fuerza en la tierra que lo detenga. Es como un virus que le infecta al torrente sanguíneo. Enamoramiento crónico. Tienen la cabeza en otro lado. ¿Qué digo en otro lado? Lo tienen en ebullición. ¿Qué digo en otro lado? No te vas a divertir. Y no es así. Olga debe estar preparándote un pastel de chocolate. Ya ha ido organizando una fiesta. Bueno, prefiero el pastel del chocolate, papá. Violeta. ¿Violeta qué? A Jade no le importa mi cumpleaños, papá. Decime qué amigos van a ir a esa fiesta. ¿Los amigos de Jade o los míos? Ah, no es cierto. Me había olvidado que yo no tengo amigos. Siempre estamos viajando y nunca llegó a ser los. Gracias.